Soy Rita Castelo y bienvenidos a Morinos de Letras Ya os he hablado de algún libro feminista y es que últimamente están saliendo muchos a la venta pero este que os voy a traer hoy me llama mucho la atención y es Cuentos clásicos feministas Consigue darle la vuelta a esos cuentos que nos acompañaron durante la infancia pero que en muchos casos son machistas y las mujeres simplemente son salvadas por los hombres y son tratadas de personas delicadas, de personas sumisas En este caso no, las mujeres son héroes son mujeres que tienen la fuerza de rebelarse ante lo incómodo del mundo y está Caperucita, está Blancanieves, está la Cenicienta por ejemplo Cenicienta y el reality show Blancanieves y en vez de los siete enanitos están las siete gigantas Están todos los personajes, también está la Sirenita, está la Bella Durmiente Yo creo que todos los personajes de Disney que hemos visto en peli, que hemos leído y que ahora se les da una vuelta y sin duda Angela Balvey consigue que sus cuentos se adapten al tiempo actual Yo me despido hasta la semana que viene trayéndoos un nuevo vídeo aquí a Molinos de Letras Adiós